Un saludo cordial para ti, hoy es 9 de agosto. El Evangelio del Día está tomado de San Mateo capítulo 17 del 22 al 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno sólo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámbago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempo de Noé. La gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos resulta difícil resistirnos a la tentación de reflexionar en torno a los días del Hijo del Hombre. ¿A qué día se refiere el Señor? Sus tiempos son distintos que los nuestros y ahí viene esa confusión. Parece que no sólo se refiere al tiempo que vivió físicamente entre nosotros hace dos mil años. Es obvio que estos fueron muchos días que por lo tanto podría referirse a cualquiera de ellos. Pero no sólo se refiere a ellos, sino al parecer a otros que vendrán después a lo largo de la historia. Y él mismo dice, los días del Hijo del Hombre. Por alguna razón usa específicamente el plural. Por lo tanto, no está hablando de un solo día, sino de muchos o de varios. Y esto revisa alguna importancia y referencia. Estamos frente a una revelación. Y el Señor nos está dejando ver por una rendija algo que Él conoce muy bien. Ha abierto para nosotros una ventana a un tiempo futuro en el que desearemos ver los días del Hijo del Hombre, pero no podremos hacerlo a pesar de algunos anuncios, de algunas señales que hoy hemos encontrado en el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿será que debemos hacer caso omiso a estas señales y anuncios? Reconoceremos que ha llegado el día si se presenta como un relámpago que brilla de un extremo a otro. Sólo entonces vamos a saber que ha llegado el día del Hijo del Hombre. Lo que más nos conmueve es la realidad de Cristo que nos va anticipando, que vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. ¿Por qué? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Será tal vez la apostasía que en vastos sectores de la iglesia se encuentran sumidos? Y no solamente estoy hablando de obispos, sacerdotes, no, hablo de la iglesia, de los bautizados. La apostasía que abre falsos caminos que nos muestran a un Jesucristo reformado, permisivo, ajustado a las tendencias de la moda. Un Jesucristo que no es ni la sombra del verdadero y único Cristo, Hijo de Dios y Salvador nuestro. ¿Es verdad? Estas no son nada más que especulaciones que resultan de nuestra incapacidad de entender por nuestros propios medios estas palabras. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender esa terrible amenaza que se cierre, que se cierne sobre nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Bueno, pues un bonito día, un abrazo fuerte.